¡Suscríbete al canal! Itzi Mitzi Araña sin miedo aprendió Itzi Mitzi Araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusina, Itzi Mitzi rescató Itzi Mitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Mitzi Araña el vaso escaló Itzi Mitzi Araña nunca lo dudó Itzi Mitzi Araña de nuevo lo intentó Itzi Mitzi tropezó y Cucilla rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi Mitzi Araña de nuevo lo intentó Itzi Mitzi Araña por ti lo logró ¡Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Nueva! Los pajaritos cantan, las nubes se levantan ¡Qué sí, qué no! Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón ¡Qué rompa los cristales de la estación! Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama ¡Qué sí, qué no! Que hace mucho calor con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sofre un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón ¡Qué sí, qué no! ¡Qué sí, qué no! ¡Qué sí, qué sí! ¡Gracias! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy poseña de cruzán, donde las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se regió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se regió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se regió. Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. En la granja de mi tío Ia, 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 o En la granja de mi tío Ia, 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 o Unos gatos hacen Miau Ia, ia, o Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados Miau, miau En la granja de mi tío Ia, 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 o En la granja de mi tío Ia, 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 o Unos gatos hacen Cuac Ia, ia, o Con guac aquí, con guac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados Cuac, cuac En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen Oink Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados Oink, oink En la granja de mi tío Ia, ia, o Hello, you remember me? I'm Cleo, Cleo de Lerín Today I'm super happy And always that I'm happy I just want to sing and dance Let's go If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it Clap your hands Come out and play Come out and dream And have lots of fun While we dance and sing Come out and play Come out and dream And have lots of fun While we dance and sing If you're happy and you know it Stomp your feet If you're happy and you know it, stomp your feet Come out and play, come stomp your feet And tap lots of fun while we dance and sing Come out and play, come stomp your feet And tap lots of fun while we dance and sing If you're happy and you know it, shout hooray If you're happy and you know it, shout hooray Come out and play, shout out hooray And tap lots of fun with the tanneries Come out and play, shout out hooray And tap lots of fun with the tanneries Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó A media vereda Y un borreguito gritó Ese ahí se queda Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de con la pandereta Y las castañuelas Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de con la pandereta Y las castañuelas Y las castañuelas De una pan, 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 pan Y las castañuelas Ay, 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 si volverán No te placer Allán Subtitulación Un folks Ya Tengo un recado de parte de la familia Telerín Ya va siendo hora que los pequeños y mayores cuidemos el planeta ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!